Hemos conseguido, no sé muy bien cómo, y está ahí detrás, un perro antidroga. A ver, perdón, perdón. Ya no puedes tocar a este momento. No, yo estoy tranquilo. A ver, el perro en sí no es anti nada. Al perro no es que se le muriera un hermano con la heroína a los 80. Y no puede... ¡Es que no puedo ni ver la droga! No, el perro es un perro. Le hemos hecho, le hemos convertido... El perro se ha adiestrado para... ¿Dónde hay droga? Por aquí, ¡pam! Entonces, va a estar por aquí dando unas vueltas. Perdón, molería que el perro de verdad vaya así. A ver, ¿dónde hay droga? Por aquí, ¡pam! Aquí estás. Con la patita, ¿eh? Entonces, el perro va a estar dando vueltas por aquí. ¿Esto es real? Esto es completamente cierto. Le hemos dado un tranquimacín para el trocito de pasar al lado tuyo. Échame la colonia de Bustamante. Dale la colonia de Bustamante. Es verdad, es verdad. ¿Ves? Era una paña. Échale, échale. Échale, échale, échale. A ver, cuidado, que no se le vea ahí. Echados para adelante. Joder, como le eches todo el perro... Échate, échate tú. Te roba la china y se la fuma a él, ¿eh? Échate, échate, échate un poco. Vale. Échate un poco, échate un poco. Pero, chico, ¿cómo huele esto? Échale, yo te la he hecho. Que, Grishon, que yo lo sabía y ya te he registrado. Yo el bolsillo lo he quitado. No te preocupes. Venga, no pasa nada. Vale, perfecto. Bueno. Va a dar una vuelta. ¿Alguien del público se quiere ir? Claro, es en serio, ¿eh? Es en serio. El programa ya esto es casi lo último. Es lo último. Alguien, un... Y aquí no ha pasado nada. ¿Se quiere ir a alguien? A ver. Hay gente mirándose los unos a los otros. Hay gente que se mira los unos a los otros. Así que vamos a dejar un hueco aquí para que pasen. Bueno, y directo para que pasen. Esto, déjalo ahí atrás, llévalo por ahí. Esto va a ser como las maquillas esas de los pueblos, que las echas y te tienes que estar quieto, ¿no? Sí. A ver, esto es verdad que cuando la Guardia Civil te para para estas cosas, que ellos dicen, si lleváis, decídmelo ya. Vale. Es mejor que lo sepan. Al que marque el perro, se lleva el libro. He escuchado un uuuh de que alguien... A ver, perdón, Jorge, pero ¿y tú qué es lo que quieres hacer ahora con esto? Yo que el perro... Demostrar que alguien... Que el perro evolucione por aquí. Es una profesión, una cosa que se hace con los perros. Tampoco denunciamos a nadie aquí hoy, ¿o sí? No, no podemos denunciar. Claro, y si pilla a alguien... Si pilla a alguien, os prometemos, píxelamos cara. Si alguien lleva, píxelamos cara. Salvo que... Digo porque he visto a gente ya haciendo así. Ya haciendo. A ver. Píxelamos cara es algo que quien sea quiere ir de cara. Sí, hombre, si quiere ir de cara, claro. Ojo, esto no lo han hecho en el hormiguero, ¿eh? No. Y no podrían hacerlo en el chiringuito. El perro... Bueno... El perro entra y dice... A ver, yo estoy ya... Bueno, son muchos estímulos. A ver, un momento. Son muchas cosas. Me he mareado. Sí, sí. Así que, bueno, que está esperando ya el Animal Eye. Un aplauso para Orca y a Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué está el perro nervioso? ¿Qué tal? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la...? Javier, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Bueno, vosotros sabéis. Javier, cuéntanos un momentito cómo Orca, cómo trabaja Orca. Bueno, pues mira, esta es Orca. Es una perrita en la especialidad de narcóticos. Trabajamos para empresas privadas. Vale. Ahora mismo para barcos de VIP. Es bonita, ¿eh? Sí, una pastor verga... Una pastor verga malinois... Mira, mira, ve la bolsa. Orca, sí, tú tranquila. Tú ve que ya vayas haciendo sus cosas. Una pastor verga malinois de dos años. Vale. Y bueno, tiene la especialidad de, como he dicho, de narcóticos. Y tiene lo que es la marcación pasiva. Es una marcación, bueno, marcación lapa, que es una marcación de contacto. Donde esté la sustancia, o sea, donde la lleve, ahí marca y se queda clavada. ¿Pero con la patita? No, con el morro. Pone el morrito ahí y dice, aquí está la mananga. Y ya está. Mira, mira, qué morrete pasivo tiene. Mira, qué preciosa, Orca. Es que mira cómo se está mirando a todos. Es que creo que hay mucha cosa por aquí, ¿eh? Y mientras tanto, si hay gente haciendo cosita, por... Esto lo hipnotizo, tío. Mira, mira. Mira. Eh, Orca. A ver si marca también idiotas, a ver si. A ver. Vale, a ver. Una pregunta yo que tengo. Y al poder contratarlo, ¿un perro antidroga puede estar en el ajo? Claro, lo han podido sobornar. Lo han podido sobornar. Han pasado unas galletitas así, esos paquetitos, no los marcan. Bueno, vamos a dar un paseillo, ¿no? A ver qué encontramos. De verdad que si alguien tiene algo, no va a salir en las televisiones. No. Ya veo gente, de verdad, sudando, ¿eh? Hay nervios, ¿eh? Y también el perro, él te puede señalar y tú decir, pues no, estoy de acuerdo. Claro, pues no. Pues a ver, ¿dónde está el diploma? Pues no, pues yo digo que no y es mi palabra contra la de un perro. ¿Ahora qué? Es verdad, es que claro. A lo mejor el de Málaga saca el DNI dos veces, ¿eh? A lo mejor. Vale. Vale. Y perdón, Javier, o sea, tú la perra está en modo droga todo el rato o tienes que activarle el modo droga. Se hace lo que es un inicio de lo que es la rutina. O sea, ahora mismo no está detectando. Puede ser que puede estar venteando, puede estar viendo. Vale. No está de servicio, claro. ¿Y qué detecta? Ojo, Jorge, ¿eh? A ver, que... Apunta para allá, mucho, no sé. Eso es porque me gustan los animales, tío. Bueno, pues... ¿Y qué drogas detecta? Pero ahora la activamos, claro. Está cocaína, heroína, hachís, marihuana, éxtasis... De verdad que si os queréis seguir, os podéis seguir quien sea. Las mandanguitas en general. Sí. El Paz completo. Sí, el Paz festival para este verano. Vale, pues, ¿qué? Bueno, pues, Orca la ponemos de servicio ya. Actívala, ¿no? Actívamos a Orca. Tenemos que bajar y ya veremos la rutina de partida. Ojo, que está activada, ¿eh? Va. Sí, sí. Fue esto buenísimo, ¿eh? Nunca he visto este... A los cámaras no, por favor. A los cámaras no, no. No, no, a los cámaras no. A los cámaras no, ¿eh? No, no, no. No. A los cámaras no. Que nos quedamos sin programa. Y sin perra, ¿no? A los fijo. Eso es. Ojo, ¿eh? Ojo, que te está... Ojo, que te pasivea, ¿eh? Sí que huele la cabrona, ¿eh? Esto es un demonio, ¿eh? Madre mía. Esta muchacha lo ha pasado fatal, ¿eh? Puf, como le toque a Luna, ojo, ¿eh? Luna, ¿tú cómo lo ves? No, estoy cagada. Estás cagada, ¿eh? Cagada, Luna. Ahora te viene, ahora te viene, tranquila. Por un amigo que le has abrazado muy fuerte, ¿no? Porca. Porca. Una fila más, Javier, una fila más y ya. Mételo ahí por medio. Es que me gustaría que detectase a alguien, ¿eh? ¿Qué hacemos si no pilla a nadie? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Ojo. Ojo. No, no es nada, no es nada. Nada, nada. Que le ha caído bien, que le ha caído bien. Pues parece que hay algo. De hecho, está haciendo la marcación. Eso es la marcación. Hombre, la verdad que está metiendo el hocico. No sé qué le ha caído bien. A ver. O se está echando una siesta. Que se ha mareado o... Pero vamos a ver. Está clarísimo que se lleva libro. Sí, se lleva. Se lleva libro, ¿no? Jorge, ¿cómo gestionamos esto? Bueno, a ver, podemos mirar por ahí. Ahora, ¿cómo se hace, Javier? Acercarle un micro a esta señora. Verificar si realmente es positivo, y si es positivo, pues reforzarle. A ver, acerquele un micro a la hermana del Chapo, a ver. Pero habría que hacerlo rápido para no frustrar a... No la afrutres, no la afrutres. Vamos a registrar un poco, vamos a ver a... Prueba ese sí. De consumo propio, no pasa nada. Si es que dos porros... Vale, no la afrutres, no la afrutres. ¿Te puedes levantar, por favor? Claro. Ojo, ¿eh? Es lo que pasa, cuando sales a pillar y no encuentras nada, te frustras, tío. Pues sí, claro. Es... Siéntate. Es positivo. ¿Es positivo? Sí. Tenemos un problema ahora. Yo no tengo nada, ¿eh? No tengo nada. No tengo nada. Ojo a esto, esto nunca pasa en la televisión, ¿eh? Le refuerzo, ¿vale? ¿Cómo que le refuerzas? Pensaba que iba a sacar las esposas. ¿A qué te refieres con que le refuerzas? Que le da un premio, hombre. Ah, un premio, ¿eh? ¡Vamos, Orca! Pero... Pero perdón, perdón. ¡Venga, Orca! Pero reforzarle es meterle unas buenas hostias ahí en el costado. ¡Cómo se lo goza, eh! ¡Madre mía! Mira el rabo cómo está. ¿Le gusta, eh? Muy bien. La verdad es que sí, sí que está siendo reforzada, ¿eh? La verdad es que está fuerte. ¡Joder! Se está gozando. Que haya refuerzo, ¿eh? Vale. Vale, ¿y qué hacemos con esto? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No pasa nada, no pasa nada. ¿Te puedo levantar otra vez? Porque es que para comprobar que las cosas, ¿dónde están? ¿Dónde están los porros, chicos? Olía aquí, ¿eh? En el asiento. Olía aquí, ¿no? A ver quién se ha sentado aquí antes. Sí, sí, claro. ¿Quién se habrá sentado antes aquí? ¡Habíamos escondido porros! En cero, de Movistar Plus. ¡Habíamos escondido por los próximos videos! ¡Habíamos escondido por los próximos videos!